Son periodistas de espectáculos, Adrián Payares, bienvenido. ¿Cómo les va? Así lo despertamos un poquito. Sí, sí, sí. Funció la noche, te sacaron a las corridas y ya llegás. Sí, llegué hace un rato, sí, media hora. Diez y media de la mañana llegó el buque. La verdad que, bueno, lo felicito. Qué casa hermosa que tienen, qué grande. Ay, olor a comida, eso es bueno. Es un buen presagio. Así que bueno, estamos acá. Porque viste que huele bien. Buena comida. La aprobación es... Ay, bueno. Y siempre hay probación antes de cada plato, capaz que ligas. Bueno, ojalá, ojalá, ojalá. Adrián, bueno, contento de presentar este espectáculo con Rodrigo. Sí, la verdad que estamos muy ansiosos porque venir a Montevideo, es mi primera vez en Montevideo, había ido a otras ciudades de Uruguay, pero es la primera vez en Montevideo, de visita y viniera a trabajar. Bueno, ustedes piensen que yo trabajo con un uruguayo hace 18 años y que me habla de Uruguay todo el tiempo y habla de esto. Entonces, es como... Es un gemelo astral. Es un gemelo astral. Entonces, nos da muchas ganas. Es un espectáculo cuando están en el Teatro Metro este sábado 20. Es un espectáculo humorístico. Se van a divertir de verdad, se van a divertir. Hablamos un poco de los famosos. Nosotros trabajamos de periodistas de espectáculos, somos periodistas de espectáculos. Pero la verdad que el espectáculo es muy divertido y, bueno, estamos muy ansiosos. Ya saben, entran a la red Ticket Uruguay y ahí compran las entradas. Con Rodrigo se conocieron y fue como una... ¿No? No. No es así. Así arrancó nuestro espectáculo. Nuestro espectáculo arranca con una frase que dice, vos y yo nunca, pero nunca vamos a ser amigos. Esa es la primera frase que me dijo Rodrigo hace 18 años en un pasillo de Canal 9. Te dijo, nunca vamos a ser amigos. Nunca vamos a ser amigos porque dice que yo, en el espectáculo contamos, arrancamos de ahí y después venimos como al presente nuestro y vamos desandando toda esa historia. Porque dice que yo hablaba, yo debutaba en la televisión abierta, había chocable y, bueno, era mi compañero y, viste, cuando querés hablar con alguien y él dice que yo hablaba mucho, 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 mucho. Entonces, como que en un momento me tuvo que poner un stop. Que no sirvió para nada. Claro, hemos llegado hasta acá. Y, bueno, y así arranca el espectáculo y, bueno... ¿Y cuándo pará? ¿Y cuándo cambió eso? Bueno, también lo contamos en el espectáculo. Nos tocó al año ir a hacer el programa a Mar del Plata, que es una ciudad turística grande, como que ustedes vayan a Punta del Este a hacer temporada de verano, viste. Y nos mandaron a un departamento que era muy chiquito. Y ahí la convivencia nos juntó para siempre. Pero sí, 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 no fue... O sea, podía salir fatal esa convivencia, pero salió bien. Sí, sí, aparte estábamos también con Ángel Debrito, que éramos los tres panelistas de Villana Canosa. Y, bueno, entonces, bueno, ahí se forjó un vínculo bueno y, bueno, que sigue hasta hoy. Pero no fue tan color de rosa todo. ¿Y el espectáculo se basa en las entrevistas que han tenido durante todos estos años? No, charlamos mucho de nosotros, mucho de nuestra vida individual, viajes, viajes de Rodrigo. Rodrigo es un tipo que es muy divertido para contar las cosas como las cuentan. Viajes en los que yo he participado, en el sentido, no por viajar, sino porque ir a Río de Janeiro y que lo roben y comunicarse conmigo para que yo lo ayude y todos esos procesos. Y, bueno, también un poco como ha sido nuestra vida, porque la gente, estamos trabajando juntos hace cuatro años ahora, pero durante 12 años nosotros no trabajamos juntos. Trabajamos, tuvimos un portal de noticias que fue muy exitoso, se llamaba Rating Cero. Yo fui productor de él en radio, pero en tele dejamos de trabajar en el 2008 y volvemos a trabajar en el 2020. Tuvo mucho tiempo sin trabajar. Así que, bueno, contamos un poco qué fue lo que nos pasó ahí y sí contamos nuestra experiencia con algunos famosos, con Susana Jiménez, con Mirta Legrán y con Marcelo Tinelli. Anécdotas que nos han pasado con ellos puntualmente, pero no es que nos sentamos y decimos qué edad tiene Marcelo Tinelli, cuántas novias. No, eso no. Vos comentabas que al principio a Mirta le contestabas o cosas que hoy no harías, ¿no? Sí, era peleador, ¿viste? A nosotros allá, es que gracias a Dios, me parece que ha cambiado bastante. Entrar en la televisión, hacer el periodismo de espectáculo era como andar chicaneando, peleando con la gente. Y yo discutía, le contestaba a Mirta Legrán y lo mejor es que Mirta me contestaba y eso te levantaba el precio. Mirta decía, no, porque ese chico que está a Payares, que dijo que yo no sé qué, yo le dije que era una tilinga una vez. Ay, por favor. Terrible. Irrespetuoso. ¿Y ahora cuando te la cruzas? Nada, divina. ¿La hablaste con ella? Una vez nos encontramos en un cumpleaños de 40 de una amiga y yo me fui, la vi, dije, no voy a estar toda la noche esquivándola, me voy. Sí, de frente. Hasta hace como 10 años de esto. Y entonces me acerqué, le agarré la mano y la empecé a felicitar por una entrevista que había hecho. Me dice, usted es muy malo conmigo. No, chiquita. Te tenía, te tenía. Y no, mira, recontra tenía. Y después, a lo largo de los años, nos hemos cruzado. Muchas veces en la revista Gente que hace los personajes del año, es que afortunadamente somos invitados. Mirta siempre está y charlamos. Y bueno, algunas de esas cosas contamos también en el espectáculo. Le dije a Mirta que era una tilinga. Mirá, mirá. Mirá, 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 mirá. ¿Cuánta gente puede ir? No, no. Ay, quedó ahí de gráfico. ¿Cuánta gente puede ir? No, ¿sabés por qué? Porque hablaba de la seguridad, viste, un tema tan complicado, la seguridad. Y se decía, porque en Miami es más seguro, me acuerdo, esto hace muchos años. Y me, no sé por qué, vi la nota y volvimos del aire y me subió el coso diciendo, señora, ¿sabés qué? En Miami también mata gente y pasa lo mismo. Nada, entonces le dije tilinga. Adrián, ¿y cómo manejan ahora el tema de las redes también? Porque hay primicias que de repente, o información que tenían los periodistas de espectáculo, que ahora también con el tema de las redes ya es todo tan inmediato. Sí, te dura tres segundos la primicia. Sí, la primicia, viste, no es un bien nuestro. La verdad que también, por eso, los programas que hacemos siempre tienen secciones, tienen un poco más lúdico, las bombas, los escandalones. Y la primicia, yo también digo que la gente que ve televisión no está tampoco pendiente en las redes. Entonces, capaz que si pescás algo o a partir de algo que sale en una red, vos después lo agrandás, vestime el chimento, diría Lucho Avilés, hablando de uruguayos. Vestímelo. Decime que vas a contar algo que nadie sabe. Claro. Y de repente le digo, no. Entonces, mi suegra, yo siempre le digo lo mismo, mi suegra no vio Twitter, así que podemos contarlo. Y después sí, hay cosas que lo dicen los protagonistas, tienen ese acceso para decir información, para desmentirnos. ¿Y cuándo hay un límite a decir, bueno, esto no se dice o no se habla o se respeta? Siempre, viste que nos preguntan siempre los periodistas de espectáculos cuál es el límite que tenemos. Y yo le robo siempre una respuesta que tiene Rodrigo, que es que a los periodistas políticos, a los periodistas de actualidad, a los que hacen economía, nunca se les pregunta cuál es su límite. Y manejan información mucho más fuerte. Y hemos visto sobrepasar muchos límites. Exactamente. Y nosotros, la verdad que, obviamente, yo no me meto con la familia de nadie. Eso, fundamentalmente, los hijos son sagrados. Digamos, si ahí tengo un conflicto con alguien, que no los tengo, pero si los llegara a tener, los hijos son sagrados. Muchachos, si el señor era casado y estaba con una señorita, yo no lo voy a contar. Vayan a buscar a otro. Y si la señorita era casada y estaba con un señor, o con una señorita, yo no lo voy a ir a contar. La verdad, vayan a buscar a otro. Yo esos límites los tengo. A mí no me cambia nada ir primero a contar a él. Y obviamente la enfermedad. ¿Y cuál fue el llamado, el famoso, más enojado que recibiste? Me imagino que tuviste varios. Mirá, recién Vane acaba de ser testigo, voy a decir una cosa que me va a traer problemas, de Marcelo Tinelli, que estaba enojado por algo que... ¿Ahora? Sí, ¿no, Vane? Por algo relacionado a lo de Tini y todo eso. No, 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 ayer salió en nuestro programa en Socios una chica que contó haber tenido una especie de romance. Digo, mira, justo viene acá Tinelli soltero, la señorita soltera. Bueno, la chica decía su verdad, él puede desventirlo, pero bueno, estaba un poco enojado. ¿Ahora? ¿Esto fue reciente? Sí, como que el año pasado, no quedaban bien los... Las chicas estaban raras. Pero él estaba soltero, porque él está soltero casi hace dos años, y bueno, justo estaba enojado. Pero igual, Marcelo, yo nunca laburé para él, nunca laburé con él, pero tengo... Pero en este caso que te llama y te dice, che, no, esto no es verdad, porque... Tenemos la prevencia Marcelo Tinelli soltero al día de hoy. Ya lo vamos, después de la pausa te lo contamos, ¿eh? ¿La tenemos a Marcelo por Zoom? Buenos días. Oh, hola, Marcelo. No, no, igual nada, todo bien, lo charlamos, lo aclaramos, pero bueno, pero sí he tenido enojados. Mirá, hablando de Mirta Legrán, una vez me llamó Marcela Tiner, su hija, esto es heavy, yo no sé cómo dije esto, cómo me animé a decir esto. A Mirta le habían operado de algo y nos había llegado de muy buena fuente, de varias fuentes, que no habían pagado los honorarios. ¡Uh, uh, durita! Y lo contamos. Era fuera, era información delicada, hay que decir que era delicada. Mirta ya estaba bien, estaba todo bien, pero... Era un tema de salud, era un tema de trasfondo, claro. De trasfondo, ¿viste? De que entonces me llamó Marcela y por más que a mí las fuentes que me lo decían, me llamó hasta el director de la clínica para decirme que no era así. ¿Viste? También cuando te llaman tantos, es que... Bueno, no importa. Le dije a Marcela, te entiendo, y al otro día... ¿Cuántas Juanita no es? Feliz, disculpa. Juanita, alguna vez nos hemos cruzado en un premio, no he ido nunca a su mesa y no tengo... No, gracias, paso. No tengo vínculo con ella, pero con Marcela sí tenemos re buen vínculo. Y también, un poco fue eso, pero se llamó re enojada, re enojada. Pero los famosos llaman de enojados. ¿Llaman de enojados? Nada más, nunca se llamó para decir, che, gracias lo que dijiste. Sí, pero a pesar de todo esto, vos y Rodrigo son dos hombres buenos, ¿no? Somos dos hombres buenos. La verdad que hacemos un espectáculo que es muy divertido, de verdad los invitamos a que vengan porque la van a pasar bien, se van a reír, se van a llevar algún que otro chisme también, ¿eh? También. Se van a llevar alguna cosa, sí. Algo de actualidad siempre meten. Se van a llevar seguro, pero lo que más se van a llevar es un momento de diversión. Les prometemos que la van a pasar muy bien. Bueno, vos te definís como un entretenedor, ¿no? Sí, eso mismo. Viste, después de tantos años, insisto, el tema de la primicia, bueno, va pasando. El tema de que sos un comunicador. Yo he hecho noticiero, he hecho un programa de médicos, ganó un Martín Fierro. He hecho programas de juegos. Obviamente, estoy identificado en el programa de Chimento, pero para mí lo que nosotros hacemos, todos nosotros, es entretener a la gente, es que la gente la pase un ratito mejor. No estamos descubriendo la cura contra ninguna enfermedad. Estamos tratando de que estén bien en su casa, que sobrelleven todo lo que tienen que sobrellevar y que también sepan que a nosotros nos pasan las mismas cosas que les pasan a ellos. Y bueno, y entretener, ¿viste? A mí me parece que es lo que... Nada fácil, en un momento, además, tu país está pasando momentos tan complicados. Nosotros, ¿viste? Hemos pasado siempre muchos momentos complicados. Y es verdad, no son momentos para cargar a la gente con más cosas, digamos. La verdad que nosotros tratamos de que sea todo liviano. Ya hay otros que se encargan de informar la noticia dura, la verdad. Adrián, van a estar en Montevideo el 20, pero hay posibilidad de repente en algún otro punto del país. Y estamos en Colonia el 20. El 21 del Carmen, el 21, el otro día. Exacto, el 21, en Colonia. Y tengo muchas ganas, ya sé que es una presión, le digo a Rodrigo, de volver, de que nos vaya tan bien y que la gente tenga ganas de que volvamos, porque hacemos una sola fecha, porque la verdad que también nuestro programa no se ve acá en la tele. Entonces queremos que la gente venga, que los que vengan después repliquen lo que vieron y digan lo que se llama el boca a boca. Diga, che, la pasamos re bien y que nuestro productor Diego Sorondo nos vuelva a traer en unos meses. Genial, Adrián, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Ya venimos. Dale. Vamos a la pausa. Dale. Gracias.